...tan agradables que han dicho tanto el diputado provincial Germán Caló como el diputado nacional Oscar Cachi Martínez, digamos. Yo quiero expresar también mi agradecimiento a este espacio político, a 100% Santa Fecino, porque en primer lugar me dio un lugar a la participación, yo no venía en este momento de estar participando en política y realmente me abrieron las puertas y he visto la importancia de integrarme a un proyecto, a un proyecto de provincia, a un proyecto de provincia que busca recuperar aquellos baluartes que fueron esenciales para nuestra comunidad y nuestra provincia, como fueron las cuestiones vinculadas a la producción, como las cuestiones vinculadas a lo que se ha planteado que es el tema de seguridad, un tema que, digamos, en la agenda provincial hoy es esencial, cuando no debería hacerlo, digamos, tendríamos que preocuparnos por otras cosas, pero tenemos un gobierno provincial que realmente en seguridad deja mucho que desear y bueno, y así como agradecer la posibilidad de participar en ese espacio. Por otra parte, nosotros desde el Consejo Municipal tenemos planificado, digamos, desarrollar una agenda que incluya aquellos temas, aquellos aspectos que, una agenda justicialista se podría decir, desde 100% santafesino, una agenda justicialista que abarque aquellos temas que nos consideramos que son esenciales para el bienestar de nuestra población. Y que creemos que en el Consejo Municipal hoy no están bien representadas y no están bien tratadas, por lo cual nos parece importante, bueno, que con esta lista y la posibilidad de que yo acceda a una banca del Consejo Municipal se puedan tratar. Me parece que el tema de seguridad, así como hay una agenda provincial y una agenda municipal, desde la cual se puede trabajar con ideas innovadoras y con ideas que nos permitan no solucionar el problema porque realmente es un problema que tiene una agenda provincial, sino por lo menos valiar las situaciones y garantizarle cada vez mayores niveles de seguridad a los sancardinos. Por otra parte, hay una agenda que tiene que ver con la vivienda, una agenda que tiene que ver con la producción. San Carlos siempre se ha caracterizado por ser una ciudad muy pujante desde lo económico y hoy vemos que eso, digamos, está pasando a segundo plano, con lo cual nos parece que una agenda que impulse el desarrollo económico y por lo tanto social de la ciudad es importante. Yo siempre planteo que al haberme integrado a este espacio y haberme conformado a esta lista, es como que uno ya ganó, digamos, en el sentido de que uno participa de una propuesta participa de lo que es el desarrollo de una idea con gente realmente que está interesada en trabajar. Es decir, por eso nosotros estamos muy conformes y realmente estamos muy entusiasmados y queremos llevarle a los sancardinos la propuesta de 100% santafesino porque creemos que es una propuesta seria y que tiene el objetivo de brindarnos mejores estándares de bienestar a los sancardinos y también a los santafesinos. Desde ya quiero agradecer la presencia de todos que han participado en esta conferencia de prensa porque consideramos que es el puntapié inicial de un proceso de cambio tanto local como provincial. Reivindicamos las banderas del justicialismo, no dejamos de reivindicar que creemos que San Carlos tiene que tener un gobierno justicialista, pero también creemos que es necesario una nueva agenda, una nueva agenda que abarque, como decíamos, estos aspectos que son esenciales para el desarrollo local. Y bueno, me gustaría también mencionar los nombres de todos de la lista, que realmente me siento muy confortable por su presencia y por su deseo de participar en la política san carlino. Bueno, quienes hablan va de primer concejal, después Raquel Gorgo, es la segunda candidata a concejal por el 100% santafesino. Martínez Mittal, que es un joven importante de mucha proyección, me parece que es importante encontrar nuevos jóvenes que se acerquen a la política y que sean el futuro del 100% santafesino también. Después tengo a Matías Batista, un dirigente que también me abrió las puertas de 100% santafesino a nivel local y bueno, desde ya estoy muy agradecido. Después nos va a acompañar Nuria Blanch y por último Marcelo Stanich. Desde ya, bueno, esto es lo que le quería anunciar y bueno, desde ya comprometerlos a todos a trabajar por una comunidad mejor y también convocarlos a trabajar por una provincia mejor desde la mano de Cachi, de Germán, de Matías y bueno, y todos los dirigentes departamentales y de otras ciudades que tenemos hoy en este lugar. Desde ya, muchas gracias.